Quedó en libertad el ciudadano de Quindío que apuñaló y mató a un perro porque le ladró en el municipio de Calarca. El comerciante Omar Elías Reyes, quien mató a apuñal a un perro en Calarca porque éste supuestamente lo había mordido, no aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por el delito de maltrato animal en la audiencia de legalización de captura este pasado miércoles. Los hechos por los que se le indicaban a Reyes acontecieron el pasado martes 10 de noviembre en la Carrera 25 entre calles 42 y 43 de la Villa del Cacique. El sindicato no aceptó los señalamientos de la Fiscalía y fue dejado en libertad, pero seguirá vinculado al proceso que de ser hallado culpable podría acarrearle una condena de más de cinco años, además de un pago de 105 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ante la medida se pudo conocer que líderes ambientalistas y representantes de fundaciones protectoras de animales en Calarca y Quindío se encuentran indignados por la decisión, por lo cual realizaron protestas pacíficas en contra del maltrato animal este jueves.